¿Qué onda amigos? Oigan y seguimos con la modita esta de las piedritas y de los diamantes, todo bling bling. Chequense la playera que tengo ahí atrás, las perlas están cosidas a la playera. Chequense esta por ejemplo, que tiene los corazoncitos, las piedras, ahí las cosen, las cosen encima de la playera. Está padrísima, ¿qué tal? Con la carita feliz. Estas vienen cosidas, o sea, son como tipo joyería en realidad. Se tienen que comprar 10 piezas por modelo, por color, por modelo color. Chequense lo que les decía, o sea, esta playera está increíble. Y aparte tiene un acabado aquí, 79 RMBs, esta también 79 RMBs, es increíble. Vean esa otra, esto es tela. Y vean las que tienen allá arriba también, súper lindas, súper lindas. Esta nueva tendencia que tienen está increíble acá en China. 79 RMBs, vean, vean este oso con estas rosas aquí. A mí me encanta este conejo, vean, están padrísimas.